El peor de los pecados Olvidar te quiero para vivir tranquilo En tu alma llevas esa conciencia de traición Olvidar te quiero para vivir tranquilo En tu alma llevas esa conciencia de traición Yo ya te he perdido por tu propia culpa Porque tú quisiste jugar con mi amor, eso no Yo ya te he perdido por tu propia culpa Porque tú quisiste jugar con mi amor, eso no Ahora sí, Mariano Ay, Dios mío ¿Por qué permites que quiera llame tanto a esa mujer ya contra mi vida? Ayúdenme a olvidarla, por Dios Quiero sacarla y arrancarla de mi vida Pero mejor te digo saludos, Luchito Vamos a bailar, vamos a gozar Yo no te permito que tú juegues con mi amor Allá con cualquiera, puedes jugarte de ello Yo no te permito que tú juegues con mi amor Allá con cualquiera, puedes jugarte de ello Mi amor es puro, amor de paloma En cambio para ti, todo es igual de lo que amar Mi amor es puro, amor de paloma En cambio para ti, todo es igual de lo que amar Estás bien así, que te alejes de mi amor Que ya no puedo, el mundo es ancho Yo te encontraré, llorando tu mala suerte Para ti, Luis José Mendoza Celia Salcelo Los hermanos Alberto Jesús Luis Huerta Qué bonito, qué bonito Están tomando su cerveza por cacas Así Con alegría, con alegría Huepa, huepa, huepa Pero que siga, pero que siga bailando No se mueve a sus lugares Porque el muchito todavía hay para rato Vamos bailando así Vamos gozando así Unita más, otra y otra más Muévete, muévete, muévete Bailando está, gozando está Luchito, luchito Luchito, luchito Me pesa del Perú Para que lo lleves en tu corazoncito Dale que dale, dale que dale Toma que toma, toma que toma La movida, la movida Lúcete, lúcete, lúcete Pero que tienes esa patea Lúcete, lúcete, lúcete Lúcete, lúcete Dónde está, gozando está Lúcete, lúcete Y la movida